Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señor ministro. Tristemente, he de repetir lo que le dije el año pasado y he de reiterar que estos presupuestos generales del Estado siguen las políticas erráticas llevadas a cabo en España por el Partido Popular y el Partido Socialista en el sector primario y agroalimentario español. Falta de compromiso nacional con el sector primario y alimentario, total dependencia financiera e ideológica de los fondos de Bruselas, obediencia ciega a las agendas globales. Vemos que este presupuesto está fuertemente condicionado a las obligaciones y dictados de la Agenda 2030 y otras agendas globales, climáticas y ecológicas que fulminan la competencia leal y los precios de los productos alimentarios. Hemos de subrayar en este sentido la total complicidad del Partido Popular y el Partido Socialista y también de sus socios de Podemos en el apoyo de esas políticas globalistas que derrumban al sector agrario español. Su incuestionable apoyo a acuerdos de libre comercio, como Mercosur, Sudáfrica o Marruecos, que destrozan nuestro tejido agrícola y productivo. ¿Cuál es el resultado de estas políticas? La ruina de una parte importante de las explotaciones agrarias y ganaderas familiares, abandono de los cultivos, precios que no cubren los costes de producción, competencia desleal de productos de países terceros, deslocalización a países extranjeros de nuestras empresas agroalimentarias, desequilibrio claro en la cadena alimentaria, despoblación generalizada en las zonas rurales ante la falta de oportunidades y rentabilidad de esas explotaciones del sector primario. Estos presupuestos aparentemente son un 5,16% superiores al presupuesto total consolidado del año anterior. La cifra actual son 8.934,5 millones de euros. No obstante, el contexto no es el mismo que el del año pasado, pues como se puede comprobar, ese 5% de subida de los presupuestos no compensa la subida de los costes producidos con este Gobierno. Desde hace unos meses se viene produciendo un ascenso descontrolado de los costes de producción en el sector agrario español con el encarecimiento de las materias primas y de las industrias auxiliares necesarias para la producción. Por ejemplo, el precio de los fertilizantes ha aumentado un 300%, la energía eléctrica un 270%, el gasóleo un 73% y los piensos un 23%. Por estos motivos, el sector primario está al límite y con miles de explotaciones agrarias que están hoy al borde de su desaparición. Esta situación no puede sorprender a nadie, y mucho menos a usted, porque los agricultores ya manifestaron su hartazgo antes de la pandemia, pero aparcaron sus reivindicaciones para garantizar el suministro de alimentos a la población en el momento de la crisis sanitaria. Hoy vuelven otra vez a la calle. Mañana estarán delante de su ministerio todo el sector autofrutícola defendiendo que le pongan una solución a esa subida de costes. Vox estará con ellos. España también sufre la mayor inflación de las últimas tres décadas. Los españoles ya lo notan en sus bolsillos y en los alimentos más básicos. En esta situación de inflación desbocada, el coste de la vida es cada vez mayor. Lo cierto, después de todo lo dicho anteriormente, es que en España no existe un ecosistema favorable para el emprendimiento y la inversión en el sector agrario. Le recuerdo también el panfleto de la Ley de Bienestar Animal y los planes hidrológicos de su compañera Rivera, que quiere rematar, parece ser, a la ganadería y a la agricultura. Tampoco ayudan las campañas del Ministerio de Agricultura. La última y costosa campaña para favorecer la agricultura ecológica se lanza bajo el lema nada que esconder. Señor ministro, es muy torpe, por su parte, enfrentar al modelo ecológico con otros modelos, que según su campaña tienen mucho que esconder. No sabemos qué es lo que tienen que esconder. Desde Vox queremos hacer constar que tanto el Partido Popular como el PSOE han despreciado la importancia de la soberanía alimentaria como un elemento clave para la independencia y la soberanía nacional. Muchos de nuestros socios comerciales van en la dirección opuesta de la política agroalimentaria de la Unión Europea porque han entendido que la alimentación es estratégica. Tanto ustedes como el PP nos dirán que somos aislacionistas. Somos más bien coherentes. Esa coherencia que le falta al PP, que en un año ha sido capaz de votar en Bruselas a favor y en contra de la reforma de la PAC. Nosotros estamos a favor de un libre comercio que nos complemente, no que nos sustituya. Un libre comercio donde podamos exportar nuestros magníficos productos agroalimentarios, pero no a costa de destruir todo nuestro tejido productivo y social por competir con reglas de juego diferentes. Decimos no a un libre comercio que fortalece a élites globalistas, a dictaduras comunistas, a monarquías autárquicas que aplastan a su población y no respetan los derechos humanos. Decimos sí a un libre comercio que fortalece a los españoles y a los europeos, que difunde la libertad y no que legitima la dictadura y la esclavitud. Estamos en un espacio económico europeo que queremos proteger con la preferencia comunitaria y la reciprocidad. Creemos en las fronteras de Europa y queremos seguir siendo esa despensa europea a la que siempre aspiramos desde nuestra entrada en la Unión Europea. Precisamente porque creemos en la verdadera Europa, una Europa inteligente que protege a sus estados socios, que defiende una política agrera común que no esté trufada de ecologismo y demagogia radical, es por lo que defendemos principios que están en la génesis de la Unión y que ahora son despreciados por ese conjunto de burócratas globalistas establecidos en Bruselas. El esfuerzo del Estado español en estos presupuestos generales del Estado, con fondos económicos propios para agricultura, pesca y alimentación, es mínima. Cerca del 90% son fondos europeos. Lo que aporta el Estado en estos presupuestos para el desarrollo rural sumará 158 millones, mientras Europa, a través de los FEDER, apoya 1.737 millones de euros. Podían haber cambiado el sistema de cofinanciación o haberse esforzado más en ese sistema de cofinanciación, como existía en el periodo 2007-2013, hasta que lo cambió el Partido Popular. Ustedes lo asumen. El año pasado le recordé el informe del Departamento de Agricultura de USA, de Estados Unidos, que advertía cómo esta estrategia iba a ser letal. Hoy le tendría que recordar el informe de la Comisión Europea, donde se señala igualmente que la estrategia de la granja a la mesa tendrá un impacto negativo para el sector agrario. Cualquiera que sea el escenario considerado por todos los sectores muestran descensos en la producción de entre el 5% y el 15%, siendo los sectores ganaderos más afectados. A esto se ha opuesto, por supuesto, el secretario general del Copa Coyeca. Y, para terminar, decirle que, nuevamente, estos presupuestos, con todo lo dicho, no impedirán que el campo español sea más débil. Son unos presupuestos nuevamente decepcionantes y ruinosos para la agricultura, la pesca y el sector alimentario español. Muchas gracias. Gracias, señor Chamorro. Gracias, señor Chamorro.